No hay mes de agosto que se precie sin un buen torero que se prepara desde que amanece hasta que se esconde el sol y la verdad es que da igual que haga calor como que haga frío. En estos momentos nos sentimos muy orgullosos de uno de los toreros de la región de Murcia y queríamos hablar con él porque queremos saber mucho. Lo primero, cómo se encuentra. Antonio Puerta, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Ángela. Pues gracias a Dios, bien. En lo que a salud se refiere, que a día de hoy no es poco, bien. Y bueno, ya entraremos más en materia profesionalmente, pues viviendo una situación un poco extraña, pero que también a la vez a mí no me pilla de susto. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué no te pilla de susto? Bueno, en las circunstancias de mi carrera llevo como dos o tres temporadas toreando muy poco, una corrida por temporada, dos corridas. Sí es cierto que estoy entrenando y preparado para torear las que vengan bien y haciendo bastante campo. Llevo dos temporadas, por así decirlo, viajando a México para intensificar la preparación. Y bueno, pues no me afecta como a lo mejor a algunos compañeros que vienen de estar toreando 40 o 50 tardes. Oye, últimamente te estamos viendo acompañado de un maestro, lo cual nos ilusiona y nos motiva, porque es un gran profesional, es muy respetado en el sector y todo lo que puedas aprender de él a nosotros, la verdad es que nos llena de ilusión y de esperanza hacia ti. Y nos gusta verte rodeado de grandes, estoy hablando de finito. Oye, ¿cuál es esa relación? Bueno, esa relación nace desde que yo era muy niño, porque yo siempre digo que el torero que a mí me hace ver el torero de otra manera distinta y me emociona de una manera única el maestro finito de Córdoba. Yo empecé a ver vídeos suyos desde que yo era muy pequeño, desde que me apunté a la escuela Tavino. Y bueno, pues esa admiración fue en aumento, en aumento y tuve la gran suerte de empezar a coincidir algún día en el campo y luego pues sobre todo tengo una amistad, que tenemos una amistad en común con una persona que nos vincula, como es el caso de Vicente Carlos Campillo, el míster, que bueno, pues a él lo conoce desde que empezó y a mí igual y sabe mi admiración hacia él. Y bueno, ya conforme han pasado los años he tenido la opción y la suerte de poder torear de luces con él, torear también en el campo. Y este año sabía de la ilusión que me hacía ir al campo a ver, a estar con él. Y bueno, he tenido la gran suerte de coincidir ya en dos o tres ocasiones, que más que coincidir pues muy agradecido porque ha sido por invitación personal. Y bueno, pues a uno, que un torero de la talla del maestro finito de Córdoba y con la admiración que yo le tengo, pues tenga el detalle de invitarme, súper agradecido e ilusionante, ¿no? Bueno, estos días para él también habrá sido preocupante el saber que el Estado, el Gobierno central, evitaba por todos los medios introducir al sector taurino dentro de las ayudas a la cultura. Cuando siempre se ha considerado nuestra festa nacional, los toros siempre ha sido y ha formado parte, y así lo ha dicho nuestra constitución, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Habéis hablado de ese tema? ¿Has hablado de ese tema al confinito? Bueno, yo creo que en todos los profesionales es un tema que está al día, porque partimos de la base de que, como bien dice, es una actividad muy legal. Y partimos de la base de que también que este Gobierno de por sí es antitaurino, reconocido, o sea, no es algo que yo me esté inventando, es reconocido y públicamente lo han dicho, vicepresidente y ministro, pues yo creo que están aprovechando la pandemia para poder hacer daño a la toromaquia. Por otro lado, estoy viendo, estamos viviendo que nos estamos uniendo más, que estos toros no se están uniendo más, que los empresarios se unen con los toreros, que los toreros con los ganaderos, y al final lo que tenemos que hacer es esa piña para defender y luchar por los nuestros. Ahora, no tengo los números oficiales, pero como bien dice el toreo por cultura, es el que más ingreso genera a las arcas públicas. Entonces, queda como muy sucio, una jugada muy sucia, que es dejar a muchos profesionales que su medio de vida y su manera de llevar el pan a su casa es mediante la toromaquia y mediante su profesión. Si no la pueden ejercer y tampoco tienen una ayuda, ¿qué gobierno tenemos? A mí no me defiende y a mí no me está protegiendo. Efectivamente, sí que es verdad que hemos visto y está patente la unión entre todos vosotros. Eso es bastante positivo, pero es una guerra. Tú ya sabes que en la Ciudad del Sol ya estábamos luchando por conseguir la recuperación de nuestra plaza después de los fatídicos terremotos, cosa que increíblemente hemos conseguido, además con el respaldo y el apoyo de todos los partidos políticos en esos momentos en nuestra ciudad, cosa que es todavía más difícil. Y en estos momentos, claro, la pregunta es si se volverá a celebrar una corrida de toros en nuestra ciudad. Lo que sí sabemos, Antonio, es que los medios de comunicación han estado pendientes de la situación en el mundo de la tauromaquia, tanto cuando hemos estado confinados como ahora, pero quizá se está hablando mucho de toros últimamente por algo que nada tiene que ver, que es con una relación personal que tiene uno de los toreros que han sido hasta el momento más respetados en nuestro país y también en las Américas y en la ciudad y en Francia, en todo el país vecino. Y en estos momentos podemos decir que él ha vuelto a los ruedos, ha estado el pasado sábado en una corrida en la localidad sevillana de Osuna y hemos estado más pendientes en los medios de comunicación si aparecía o no con su nuevo amor. Hay gente que está totalmente en contra de su actitud, de aprovechar, por ejemplo, para retirar esa cruz que hace en el albero, que ha hecho siempre para poner una A para que los medios de comunicación todavía estén más pendientes. Y luego está otro sector que dice, oye, mientras que se hable de toros, que digan lo que quieran. ¿Tú cuál es tu opinión y cómo estás viviendo esa noticia, esa información? Bueno, yo creo que puedo hablar de una figura máxima del toro como el maestro Enrique Ponce. Dicen que como tú te sientas anímicamente y personalmente, luego lo reflejas en tu profesión. Y lo único que se puede ver es que el maestro se ha echado a cuesta una temporada súper complicada, en la cual se requiere de la actitud de figuras del toreo de su talla para tirar del carro del toreo actualmente y dejándose televisar en todas las corridas. Y bueno, lleva cuatro corridas de toros. Desde que empezó agosto, uno, dos, tres y cuatro de agosto ha toreado. Pero en todas, excepto en la última, por circunstancias de los toros, ha triunfado. ¿Qué se puede pedir más? O sea, todo lo que le quieran sacar, el contexto que quieran sacar de más, para mí está de más. Lo que se ve es que el maestro sigue sin bajar la guardia, triunfando. Y gracias a él que está tirando del carro para que en muchos sitios se pueda llevar a cabo y se puedan organizar corridas de toros. Oye, estamos viendo que en Andalucía, porque como has dicho perfectamente, esas corridas de toros han sido retransmitidas en directo, además con un nivel de audiencia bastante, bastante bueno, cosa que en los últimos años no era así, con lo cual la gente está pendiente de él y tiene curiosidad por saber cómo continúa como torero. Y es verdad que hay otro sector que ve que todo esto se está convirtiendo en una feria y que el mundo del toro es más serio. En fin, dejando eso a un lado, es bueno que los medios de comunicación estemos pendientes de esas corridas, que tengan bastante audiencia. Lo que quiere decir es que estáis presentes una vez más, en este caso, pues quizá más un poquito con el sector de la farándula, por decirlo así, que con solo la prensa taurina. Pero hemos visto que Andalucía está también muy relajada en cuanto al sector del COVID. Hemos visto cómo se abrazaban toreros antes de empezar. Sabemos que todos y cada uno de ellos se hacen la prueba justo antes de iniciar la corrida, tanto ellos como todo su equipo, claro está. Y hemos visto quizá que están un poquito más relajados, lo que quiere decir que quizá los rebrotes y todo eso en Andalucía están yendo mejor. Pero acude bastante público a la plaza. ¿Eso os llama la atención, ya hablando más de esta crisis sanitaria que del tema Enrique Ponce? ¿Os llama la atención que hay bastante aforo a pesar de esta situación? Al final el torero está muy vivo y a las pruebas me remito. En comunidades como Andalucía, si no recuerdo mal, se puede acudir a la plaza hasta el 50% de las foros. En Castilla-La Mancha igual y en Extremadura también. Son comunidades que así lo dejan por ley. A mí me alegra que ese 50% se agote en las entradas. Ahora hay una corrida en el puerto de Santa María y lleva como hace 15 días ya el papel acabado porque se han agotado el 50% de las entradas. Ahora bien, tenemos que convivir con una enfermedad que no sabemos cómo y por dónde viene. Lo mismo, uno está conviviendo con una persona que lo tiene, no se infecta, no le afecta. Luego otro toca algo que haya tocado una persona infectada y se lo transmite. O sea que creo que mientras se mantenga la distancia de seguridad, se sigan los consejos sanitarios con sus mascarillas obligatorias como lo están haciendo. Para entrar a la plaza una hora o un tiempo antes, para salir de la plaza igual, toman la temperatura a la entrada de la plaza y con su mascarilla obligatoria, pues mientras que se puedan ir dando así, oye, pues todo lo que no sea dejar una temporada en blanco, creo que salimos ganando todo. Efectivamente. Oye, si tuviésemos una varita mágica y te pudiésemos introducir en un cartel en estos momentos, en este mes de agosto, ¿qué plaza y qué lugar elegirías? ¿Qué te gustaría? ¿Ronda quizá? Cuéntame. Bueno, si te soy sincero, Ángela, es tanto lo que uno quiere ya y la ilusión que le hace verse vestido de luce y verse vivo, porque al final yo entreno a diario y voy al campo y todavía me preparo para el día que me viste de luce sentirme vivo, que me daría igual. Me daría igual la plaza, me daría igual el escenario, porque al final el que lo disfrutaría sería yo, porque el único que sabe lo que está pasando soy yo. Bueno, pues sabemos que es muy difícil sobresalir en estos momentos con la mitad de aforo, porque una corrida de toros tiene muchísimos gastos y además muchos de ellos también son de seguridad y son necesarios, no se puede prescindir de ellos y más ahora que hay que añadirle otro tipo más de seguridad, pero aún así estamos viendo que está funcionando y que poco a poco yo creo que el Estado tiene que darse cuenta que todo ese público sigue queriendo corridas de toros en nuestro país, se hacen fuera, por qué no se van a hacer aquí y que entre todos a ver si la cosa continúa. Sí, sobre todo más que de que se den cuenta de que el público lo quiere, porque eso siempre ha existido y ha sido así, el público es el que manda y si el público no hay en una plaza de toros se dejaría de dar el espectáculo, porque el empresario nunca va a estar para perder, los torreros igual. Pero bien, es cierto que como dice, al que sí se está dejando atrás es a la cantidad de profesionales que, como he dicho antes, que viven de esto y que el sustento de una casa viene de su profesión. Ahora bien, se están dando ese tipo de corrida de toros por el esfuerzo de empresarios, ganaderos, torreros, que se están adaptando todos y luego una pieza fundamental también que está habiendo, que son las televisiones autonómicas. En el caso de Andalucía, la televisión está ayudando mucho, en el caso de Castilla-La Mancha, la televisión está ayudando mucho y ahora ya está empezando a retransmitir otra vez el canal Plus Toro por pago. O sea, que gracias a las televisiones y gracias a que todos están remando o estamos remando en la misma dirección, tiene viabilidad el espectáculo. Muy bien, pues hablando de afición, yo tengo que darte la enhorabuena y gracias por estar con nosotros, ya que lo que a nosotros nos toca como televisión de proximidad, que cada vez llegamos más lejos, eso nos motiva también porque nuestra audiencia es increíble y cada vez es mayor, cuando crees que no puedes llegar a más, pues todavía nos superamos. Y la afición está muy pendiente también de ti y sé que les va a motivar mucho esta entrevista, pero nos toca despedirnos con una triste noticia y ya sabes que para nosotros la cumbre del toreo ha llegado con el maestro que nosotros adoramos, que queremos, que es Pepín Jiménez y que en estos momentos se encuentra triste porque la pérdida de una madre es algo que es muy difícil de superar y nosotros queremos despedir esta entrevista pues con un homenaje a nuestro maestro, a uno de los grandes que yo sé que tú también admiras y que todos en este país tienen un recuerdo magnífico de un gran maestro y seguro que esa madre se ha ido segurísimo, orgullosa de su figura y de lo que ha sido en nuestro país. Así es, Ángela. Muchísimas gracias, Antonio. Espero verte pronto y que sea vestido de luces. Tenemos ganas ya. Igualmente. Muchísimas gracias por tu deseo y que sea cuanto antes. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.